Señor, esta mañana de miércoles elevamos nuestros corazones llenos de gratitud y esperanza ante tu presencia divina. Agradecemos por otro día de vida, por todas las bendiciones que hemos recibido y por la oportunidad de enfrentar nuevos desafíos. Pedimos, Señor, que nos otorgues la fuerza y la sabiduría necesarias para superar cualquier obstáculo que surja en nuestro camino hoy. Guía nuestros pasos, orienta nuestras decisiones y llena nuestros corazones de amor, compasión y bondad hacia los demás. Que este miércoles esté lleno de momentos de alegría, amor y paz. Ayúdanos a ser instrumentos de tu paz, llevando consuelo a aquellos que sufren y compartiendo sonrisas con aquellos que encontramos. Bendice, Señor, a nuestros familiares y amigos, protégelos de todo mal y otórgales salud y prosperidad. Que este miércoles sea un día de realizaciones y logros para todos nosotros y que podamos sentir tu presencia en cada paso del camino. Que podamos comenzar este día con gratitud en nuestros corazones y terminarlo con la certeza de que estuviste con nosotros en todos los momentos. En tu nombre.